Bienvenidos a un nuevo video de Minecraft Dungeons Continuamos la aventura Estamos a punto de buscar otra nueva misión Y vamos a estar al cañón de los cactus No, al cañón de los cactus no hemos estado Hemos estado en los pastos de las calabazas Y ahora vamos al cañón de los cactus Después iremos a las minas de redstone Y bueno, pues nos quedarán descubrir todavía Estas dos fases más Y supongo que el final andará por aquí Estas son la expansión que ha salido Reinos isleños Y bueno, supongo que por aquí irán añadiendo más temas Que iremos viendo con... Vamos a iniciar el cañón de los cactus Poder recomendado 4 Dificultad normal Potencia de equipamiento de artefacto 6-13 Tu poder es 8 Vamos sobradamente Así que vamos a iniciar esa misión A ver que tal nos encontramos Lo de la aldea, la verdad Que ha quedado bastante delante del capítulo Bastante conexión, no sé Hemos avisado pero no ha salido nada más Yo pensaba que íbamos a ayudar a la aldea a defenderse La idea de enemigos que hemos derrotado En el antes del capítulo No sé qué enemigos iban a hacer En frente de verdad a la aldea Pero bueno, vamos a ver este cañón de los cactus A ver qué nos cuentan El archimaldeano quiere invocar ejércitos de muertos vivientes Con un poder que descansa en un antiguo y olvidado templo del desierto Sin embargo, encontrar el templo será toda una aventura Pues la entrada se oculta en algún lugar de este cañón Un lagrinto de criaturas malvadas y secretos perdidos Vamos a ello Vamos a ver qué nos encontramos Da potencia al faro, nuevo objetivo Este faro Encuentra el templo Faro, faro, faro Vale Vamos a ello A ver el camino Enemigos Vamos Que viene, que viene, que viene, que viene Que viene, que viene, que viene Uy, son minis eso La TV no la queremos Uy, se me ha tirado, la la tenemos Eso es un... Relación La manzanita Luego pondrá que me he regenerado No sé qué tontería pondrán Que la verdad es que estoy comiendo fruta Pero por no dejarla dirada Yo los objetos siempre los acabo cogiendo Por no, por no dejarlos Uy, casi me pilla la expansión Uy, los explosivos ¡Ojo, ojo! Este arquero está vivo No es un esqueleto Uy, el mini Uy, los minis Esta es la puerta, eh Much speed Hay flechas para todos ¡Oh, no! ¡Ojo, ojo! ¡Las flechas! Estoy abusando demasiado de ellas Necesito suministros Me he caído, eh Pues se me van a agotar El templo distante Ojo con el barranco Ojo con el barranco Es que los minis estos Ah, aquí hay flechitas 43 Para mí Y para ellos sobre todo Se las voy a regalar, encantado Guau, 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 guau ¿Qué hay ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es el mini este? Las fechas se tenían que poder recuperar, ¿eh? ¡Madre mía! Vemos que tenemos las hoces Y quitamos bastante, ¿eh? Se viene nadando ¡Oh! Quería explotar de al lado nuestro Arqueros Chetados estos Se está agonizando, ¿eh? Toma ¡Oh! ¿Logro? ¿Logro? ¡Eso es fantástico! Diez puntitos Es otro tesoro de fantasía No veo, no veo No veo con la barra del ogro No veo la vida Me va la vida Ola, 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 ola Aquí tiene uno de TNT Aquí donde está la TNT Yo creo que hay un logro Lanzar a TNT Y eliminar a 10 enemigos O sea, sí Un pan Barrita de pan Buena Lo, 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 lo Lo, 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 lo O sea, ahí está Es una ballesta, ¿no? Va a hacer mejor que la mía. No, es peor. Ballesta pesada. La flechita roja solo es malo, es malo. Malo para nosotros, malo para ellos. Aquí tampoco. Vamos a ver, vamos a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No hay nada. Un cofrecito, un cofrecito rico. Nada. Aquí no hay nada. Estos suelen ir a tontos y de picado. Ah, el cofrecito está aquí. Ojo. A ver, es peor. Forma de sombra. Uf, pero ¿dónde está? ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a ver el mapa. Eso es. Por aquí ni nada. Por aquí ni nada, ¿eh? Me liaba bastante. Es por arriba. Vaya caminito lo hemos hecho. Bueno, con calma, ¿eh? Vamos a reservar flechas. Que la pantalla parece que todavía es muy larga. Y no sabemos lo que no puede parecer. Todavía no nos tienen suministros. Las llamamos flechas. Hay 117. Bien. No nos ha parecido todavía ningún enemigo fuerte. Vean las flechas cuando aparezcan arqueros. Si no hay arqueros, menos guardo. Rapidez. Es esto. Aún se lo puedo eliminar. Pues bien. Ojo. Venga, 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 venga. Madre mía, cómo están los enanos ahí queriendo saltar sobre mi cabeza. Esto todo viene para aquí. Esto viene para aquí. Viene para aquí, viene para aquí, viene para aquí, viene para aquí. Hostia, la columna, la columna. La potencia a los faros. Hay otro faro por aquí. A los faros. Hay más de uno. Sí. Uno. Vamos a jugar a la explosión. Y dos. Esta vasija que nos la llevamos. Vale. La potencia a los faros. Son cinco. Vale, vale. Nos marca arriba. Dos de cinco. Son duros estos venanos, eh. Mira, yo me llevo a las haces que son en teoría... ¿Qué es eso? Las haces en teoría son... Son fuertes. Hay flechas ahí abajo. ¿Cómo me deja flechas ¿yo? Cuatro ¡Uh, la vida! ¡Uh, no he dado cuenta, eh! ¿Por qué no estamos jugando? ¿Cuántos enanos? Encuentro el templo, ya tenemos los cinco templos, los cinco faros Tenemos que ir a ese puente y supongo que nos abrirá un pórtico ¡Qué huele enemigo por aquí, eh! Mira, ese arco ¡A ver, el cofre! Tenemos que ir a la tienda, eh Claro, pero ya Iremos ¡Ojo ese enemigo! Es fuerte, es muy fuerte Es lento Es muy fuerte Vamos a esqueletos ¡Vida, vida, vida! ¡Vida, vida, vida! ¡Vida, vida, vida! El cofre, el cofre de estos Trico maravilloso, arco largo, ya lo miraremos, ahora no voy a cambiar nada de equipamiento. Toma, subimos el nivel junto al encantamiento obtenido. ¡Ula! ¿Qué es esto? ¡Ula! 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 Vamos a armar esqueleto. Me faltaban enemigos. Aún no lo he matado, queda ese. Ahora sí. Ese jinete. Voy a agarrar un cofre. Mucho camino. Bueno, vamos para adelante. Marca el templo. Vamos al templo. Ya tenemos tiempo de volver e investigar. Más suministros. Esto no acaba todavía. Pan y flechas. 113. Esto lo vamos a dar. Muy bien, muy bien. El mago este también. Miren los lentos. Vamos a descargar unas cuantas flechas. Terminamos. Uy, uy, uy. Ese no lo vamos a llevar luego, eh. Hay un objeto ahí. Tenemos una llave. Vale. No me hagáis esto de los arqueros ahora, justo cuando llega la TNT. Hacéis a maldad. Mira, ahí está la llave. Pero va a estar lleno y listo otro. Madre. Esa es la llave amarilla. Ojo, ojo, ojo. Qué bienes a traerme aquí. Llevo el TNT, eh. Wow. TNT. Madre mía. Hombre, viene en la cara ya. Ha tenido que acabarme en la poción. Cuenta llave dorada. Tenemos la azul. Venga. TNT. ¿Habla la llave? Sí. Chulo. Ey, se pira. Ven para acá. ¿Qué haces? Si me da, se pira. Vale. Bueno, lo sabemos. Está por arriba. Está bien el foso este. Pues nada, quiero saber. No sabe nada. Venga. Ahí te quedas. Ahora ponemos a por la dorada. Hay otro camino. Bueno. Ahora esto. Paranquitas. Bueno. Acá. Hay para todos. Hay para todos. Hay para todos. Bien. Wow, wow. La llave. La llave. La llave. No. Joder. ¿Dónde estaba? Esto estaba aquí. Me la llevo de paseo. Adiós. Venga. Buenas, simple. La tenencia por aquí. Voy a realidad cuando. Ojo, cuidado. Armadero de mercenario Es inferior a la que llevamos Me es solo que mate a las stats Joder, los arqueros te pillan por banda Y aunque te quiten un poco Te pueden crujir Fuera Encuentra el templo Por aquí Eso es Ahora nos equivocamos Y aquí me salen enemigos No, vamos Está claro Bien Hecho y hecho Es fuerte Es que es encantado Doble daño Más, más, más Guau, guau, guau Lo malo Es quedarme No, tío, se está caído ya Quedarme en el centro Me ha quedado mucho la vida Otra vez Ha pasado lo mismo Creo que me quedaba alguno Esa manzanita es nuestra Esa chicha también Esa chicha, eso no Cerro Esta es inferior Este juego sin ballesta, sin arco Estaría bastante desimilado Venga, ya está, ¿no? Queda uno Entra al templo Entra al templo Ahí está Victoria Has encontrado el antiguo templo del desierto ¿Quién sabe qué tesoros te aguardan dentro? Vamos, dejamos al campamento Y hemos completado otra misión De Minecraft Dungeons Vamos a saltar al obro en este Está, cañón de los cactus 386 enemigos derrotados Daño recibido 663 Daño causado en 13.959 Cofres abiertos en 100% Juego desabatidos 0 No se vende la misión O sea, el cofre al que nos da Cuerno del viento Cuando el cuerno del viento resuena en los bosques del mundo superior Las criaturas de la noche tiemblan de miedo Al campamento Bueno, pues lo vamos a dejar aquí en este vídeo de Minecraft Dungeons Espero que os haya gustado el Ya sabéis, darle like, suscribiros Espero en el próximo Hasta pronto ¡Hasta la próxima! Muy bien ¡Para la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para la próxima! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Oh, bueno! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! Gracias.